Todos tenemos un amigo o una amiga que está en una relación que ni él o ni ella saben de qué se trata Según vos, que no la quiere quemar, que no la quiere blanquear, que no quiere cagarla Che, así que te pusiste de novio No, yo no estoy de novio Entonces estás saliendo ¡Contame! No, tampoco estoy saliendo Entonces te estás viendo No, tampoco me estoy viendo Entonces, ¿qué mierda estás haciendo? Estamos probando ¿Qué te pensás? ¿Qué? ¿Un lavarropa? Que si no funcionan los 15 días lo devolvés No queremos comprometer Güey, ni que te fuera a casa No queremos apurar las cosas Claro, ni que fuera un asado lo va a apurar Queremos ir despacio Entonces cada uno puede estar con otras personas No, no se puede Entonces pónganse de novio Si no están saliendo Si no pueden chapar con otro No pueden garchar con otro Déjenme de hinchar los huevos a mí Porque después soy yo el que lo aguanta llorando Pónganse de novio de una vez Pobre que me quedo sono Me voy a quedar sono